Música Nuevamente después de 10 años volvemos a ser premiados en Espoagro. En esta ocasión fuimos premiados con medalla de plata y mención al diseño industrial sobre nuestro nuevo cabezal de lona hilerador. Nosotros fuimos premiados en el año 2009 por primera vez con el cabezal de lona, la medalla de oro, por haber desarrollado, no el sistema de lona porque eso ya existía en el mercado, sino haber desarrollado el sistema de corte, de barra de corte flexible y flotante con la lona. En esa ocasión fuimos premiados como por ser la primera industria nacional en haber desarrollado ese sistema y hoy después de 10 años donde nosotros seguimos trabajando y ya el mercado nos reconoce como una empresa de innovación en nuestro rubro y en nuestro sector, tema cosecha y temas draper, hemos innovado con el cabezal hilerador, que es un sistema nuevo que se está imponiendo en algunas economías regionales, en algunas zonas, sobre todo para el poroto. Esto se está usando mucho del norte de Córdoba para arriba, en Tucumán, en Salta, donde el poroto se corta, se hilera y luego se recolecta, ¿no? Pensando en cultivos orgánicos que no tienen que tener tratamientos de fitosanitarios, sino que requieren de otro proceso de agricultura. Yo creo que el cliente, Pierre Santi, siente una tranquilidad hoy por hoy de decir, bueno, estoy respaldado en una empresa donde es reconocida por la innovación y no es reconocida, digamos, por una cuestión de puro marketing, sino que es algo que fue analizado, que fue estudiado, como vos decías, un jurado de expertos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y eso es muy importante. Y también a nosotros nos redobla el compromiso con nuestro cliente, con el sector agropecuario, con el agroargentino, en seguir dándole y dándole tecnología al campo argentino, como venimos haciendo, más allá de la coyuntura que estamos viviendo hoy y todo, ¿no? Gracias y agradecido a ustedes por siempre estar con nosotros. Principalmente en esta muestra estamos muy contentos, acabamos de recibir medalla de plata en la innovación de maquinaria agrícola con nuestro cabezal hileradora, que ya venimos promocionando desde hace un tiempo. Así que bueno, acabamos de recibir la medalla de plata y agradecidos a todos nuestros clientes, porque sin ello uno no podría llegar al logro que tenemos y que día a día y año a año estamos logrando acaparar. Si bien es un reconocimiento, es un desafío para avanzar en la tecnología, ¿no? Que nunca se pueden quedar en esto. Así es, así es. Uno nunca tiene que estar relajado, por más que tengamos reconocimiento, que bienvenidos sean, lo lindo es seguir innovando, seguir trabajando codo a codo con el productor, que sinceramente es quien nos tiene que estar ayudando día a día para estar creciendo. Gracias a los productores nosotros hoy somos lo que somos. En esta ocasión tenemos tres productos acá, tenemos una reforma lona en una plataforma original Yondir, reformada lona, que es la que está a nuestra derecha, y después estamos presentando dos cabezales. Un cabezal mando cardánico, la novedad, de Pier Santi completamente, y un cabezal hileradora de 40 pies, cedido por una empresa muy importante de Salta, Salvador Muñoz, que aprovecho la ocasión para agradecerles que nos prestó este cabezal, que con el cual estuvimos ternados y ganamos la medalla de plata, el cabezal hileradora, y mayormente estamos haciendo encampié en una mejora que tenemos en nuestros cabezales Draper, que es el mando cardánico en las bochas, en la cuchilla. ¿Por qué se hace esta mejora? Esta mejora nos permite sincronizar el corte, estamos eliminando poleas, estamos eliminando correas, y principalmente achicamos el ancho de pisada de patín a un ancho muy mínimo, que eso le permite y le mejora al productor en la hora de estar cosechando ya una soja un poquito pasada, una soja que ya está muy entregada y el patín a veces la aprieta, la tumba, en este caso con nuestra innovación estamos logrando un menor ancho de pisada, así mejora muchísimo el trabajo en el campo. Es una mejora que la teníamos pensada y ya había salido el año pasado, obviamente no la alargamos al mercado hasta no estar totalmente probada, así que bueno, los invito a que llamen a fábrica, que vean, y también quiero hacer un poquito hincapié en nuestra atención al cliente y las promociones que estamos teniendo post cosecha y cosecha en sí. Hoy tenemos draper disponible, tenemos equipos disponibles, así que le diría al productor que llame sin miedo, sin duda, que se saque toda la duda que tenga. Vamos a estar post exposición unos 15 días más manteniendo la misma oferta y el mismo beneficio que tenemos aquí en la Expo, así que por más que haya pasado la Expo, no duren en llamar a la empresa, contactarnos, que vamos a seguir con las mismas bonificaciones y los mismos convenios que tenemos con los bancos hoy. Bueno, estamos con novedades para sumar un producto más a la cartera de productos que ya tenemos y ofrecerle a nuestros clientes todo lo que son plataformas Piersanti, reformas, convencionales a lona, plataformas nuevas, y bueno, como te decía, un producto más a la cartera de productos que ya tenemos en toda la zona que desarrollamos nosotros. Y es sumar un producto más que no teníamos y ofrecerle a nuestros clientes ya y surgió la idea, tuvimos hace poco una reunión, estamos recién comenzando, así que bueno, esperamos tener éxito y darle para adelante. El concesionario nuestro, Aldo Cristante, está ubicado en Cinsacate, ruta 9 Norte, kilómetro 756. Esto lo quiero compartir con el personal que se ha quedado en fábrica, está acompañándome toda mi familia. ¿Qué quiere que les diga? Creo que es un premio a la pasión, un premio a la dedicación y un premio a la vida. Bueno, nosotros representamos lo que es de un cabezal draper común, lo hicimos un sistema para el hilerado doble propósito, o sea, que con el cabezal se puede hilerar el garbanzo, el poroto, todos los cereales que sean necesarios para un pre-oreado, entonces por eso se ha dado esta asignación y esta evaluación, donde no esperamos, lo presentamos, pero resulta ser que es un caso único en Latinoamérica que no existe, y esa ha sido la mención que hemos recibido hoy, se llama un cabezal liderador doble propósito. Y ya está en la línea comercial. Ya está en la línea comercial y bueno, agradecido a ustedes que siempre nos acompañan, a todo el grupo, a todos los colegas, y tenemos que seguir poniéndole la mayor energía y fuerza posible para llevar adelante esto. Es un momento de una tarde de éxito, una tarde de alegría y de tristeza también, porque ya se ha mencionado un montón de veces, a esta exposición, a esta mega exposición, le falta una pata, que ya todos lo han nombrado y ha sido tema de todos estos días, que el amigo Mario, Dios sabrá por qué, y tendrá el mejor lugar que tendrá para él. ¡Gracias!